Buenos días familia bonita Bueno, ya acabo la semana santa Ya estamos a lunes 1 de abril Son casi las 12 de la mañana Todavía tengo un descontrol Todavía me estoy levantando tarde Porque antes, claro, antes era a las 8 Pero ahora me levanto a las 9 y media, en fin Y tengo también un descontrol Como está toda la semana santa sin madrugar Pues un follón Pero bueno, el niño ya está colocado Bueno, hace ya rato que está en el instituto Y bueno, me he hecho este maquillaje Voy a hacer capa para que me lo veáis Con una de las paletitas de mercadora de Liplu Muy así para eventos, para comuniones En fin, para lo que queráis Y nada, me quedan los labios Que me voy a poner unos así sencillitos Y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy es lunes, pero hoy tenemos comida en el frigorífico Así que dice mi marido ¿No hace falta toalla y cosas de esas? Digo, pues sí ¿Hace falta toalla? Renovarla A mí me gustan las toallas blancas Que sean fáciles de meter a lavadora Con un poquito de lejía y listo Para higienizar O también algunas así bonitas Pero esas sean nada más que para tenerla en el baño como adorno En fin, pero lo que no hace falta realmente son toallas para la ducha Y me dice, vamos a primar Yo, ¿cómo? Vamos corriendo Y nada, eso es lo que vamos a hacer esta mañana Él está tirando la basura, lo está escuchando Y vamos a ver A ir a comprar toallas Y a ver un poquito lo que hay, lo que se cuece por primar No sé si nos dará tiempo Creo que sí, son las 12 Esperemos que corre bastante Para luego recoger al niño También me hace falta renovar los pijamillas Porque muchas veces se me caen manchas de maquillaje Tengo la camiseta, le pongo el pijama limpito Y veo la mancha de maquillaje que no se quita con nada Mira, y es que me lleva a los demonios O a lo mejor le ha caído un poquito de aceite de oliva Cuando he cocinado Y mira, ponerte un pijama que está limpio Pero que tenés manchurrones ahí que no se quita Mira, de verdad, me desespera No lo soporto Así que he tirado unas cuantas de camisetillas y demás Otros ya son demasiado obrigados para la fecha que estamos Así que voy a ver si veo algún así baratillo Para tener, para cambiar Y poco más, chicas Ya se ha acabado la Semana Santa No sé qué tal habéis pasado vosotros Nosotros no hemos salido a la Semana Santa Hemos salido aquí por el barrio a tomarnos algo fresquito o así Porque ya está toda la Semana Santa lloviendo El día que nos animábamos para salir Empezaba a llover y tú dices Vamos a ir con la cantidad de gente que hay en Málaga En el centro, viendo la Semana Santa Que tú sabes que te dice el móvil que va a llover Muchas cofradías Pues no sacan los cristos, los pasos Y los que los sacan tienen que correr para guardarlos Así que esta Semana Santa hace un desastre en ese sentido No hemos visto nada Pero lo bueno que ha tenido es que ha llovido bastante Los pantanos se han llenado bastante Y eso, al menos aquí en Andalucía Y concretamente en Málaga, que estábamos fatal de agua Eso es primordial Yo soy católica, cristiana Y me gusta la Semana Santa No participo ni ya de ir vestida ni ya de eso Ya no, antiguamente sí Salía de mantilla Bueno, cuando era más jovencita de mantilla O de caperucho, en fin O de nazareno, como se dice Pero ya hace muchísimos años que no salgo Pero me gusta verlo porque es bonito Me gusta Pero lo primordial, creo yo Bajo mi punto de vista Es que ha llovido bastante Y que eso es fundamental para nuestra vida Ahora pues el día está súper despejado Estamos a cuánto estamos de grado Para que veáis cómo es el tema Estamos a 15 grados En Málaga Soleado ¿Veis? Los soles No hay perspectiva de lluvia ya En toda la semana, creo Y hasta toda la Semana Santa lloviendo Pero bueno, bueno Yo ya estoy terminadita, arreglada Voy con la camisa de siempre de Zara Que también la tengo ya que renovar La camisa de Zara Unos vaqueros Y poco más me pondré los chaquequitas Porque dice Manolo que hace algo de fresquito Y vamos a ir a primar Creo, no sé Yo también veo que es un poquito tarde Pero bueno, si dice que vamos, pues vamos Y vamos, vamos principalmente a comprar toallas A comprarme un pijama Y a ver si veo algún play Y en una mantita así para los pies de la cama También me gustaría En fin A ver al final lo que me traigo Porque muchas veces llega Está todo revolucionado Me he escogido En fin, no sé No sé lo que me voy a encontrar Pues nada chicas Que os llevo conmigo A ver la nueva colección Que hay de Rita No sé qué Y yo lo enseño Muchos me habéis preguntado también Cambiando radicalmente de tema Si me he comprado algo De la nueva colección de Mercadona De las nuevas paletitas Estas cuatro que han salido De las ciudades del mundo Todavía no me he llegado a Mercadona Y no la he visto Pero No sé lo que va a ser A mí me gusta el maquillaje Me gusta coleccionarlas Pero he visto que una Un par de ellas Se parecen No es que sean igual Se parecen a otras Que ya hemos comprado Y tampoco quiero enterrarme En paletas Porque es que he exagerado Es que han sacado Cuatro horas del tirón Más dos de las mangas Más la de colorete Más lápices de ojo Más la de uñas Vamos, es una y bolsillo Que lo aguante Ni tampoco tocador Que lo necesite En fin Que nada Que no os prometo Si compraré o no compraré algo Tengo que ir a verla Tengo que swatchearla Un poquito He estado viendo Algunos vídeos De alguna compañera Y algunas hablan bien Otras hablan mal En fin Ya sabéis Para todos los gustos Que bueno Que os dejo Que me voy a terminar De arreglar Que vamos a ir a primar Y ya os enseñaré A ver lo que veo por allí Bueno chicas Estuvimos en primar Y os voy a enseñar Lo que vi así A grosso modo De la colección Rita Ora Como podréis observar Hay muchas cositas En color celestito Coral Mucho vaquero Y cositas así Muy monas Para la época Para la época Que entra También hay Como muchas Sandalias Así de planita Con cristal Estos cristalitos Este brilli Brilli Que bueno No es mucho En mi estilo Y este tipo De bolsos Que también Los veo graciosos Pero tampoco Es mucho En mi estilo Y ahí tenéis Y el precio Ese bolso Costaba 20 euros Luego vi Este conjunto De chaqueta Y pantalón Me pareció Muy bonito Para ahora Estos eventos Que comuniones Bautizos Ya sabéis Lo que pasa No me lo llegué A probar Porque No quería luego En la comunión Que tengo Próximamente Encontrarme Cuatro personas Con el mismo traje Pero la verdad Que estaba bonito Se veía fresquito Y me gustó Luego la parte De pendientes Complementos La escrita ahora Tiene una colección Tanto en dorado Como en plateado Y hay gafas Y pulseras Y anillos La verdad Que está muy bien Las pendientes Me gustaron bastante Se le ve así Como muy gordito Bastante voluminoso Y en fin Está bonita La colección No me llevé Al final nada Porque todavía Hasta mayo Quiero seguir mirando Más cositas Pero Pero sí Está bien Las pulseras Los bolsitos En cuanto a vestidos Vi poco Este es uno de ellos Así Con un tipo Así como floral Costaba 20 euros Y me gustaba Un poquito así El diseño Estaba bastante bien Luego Si me gustó muchísimo Fue este conjunto De vestidos Y chaquetas Así como De un punto finito Con un poquito De calado dorado Me pareció muy bonito Lo que pasa Que para la zona Que yo vivo Esto hace calor Con este tipo De vestidos Y por eso No llegué A comprármelo Pero verdad Que me pareció Bastante bonito Y estaba Bastante bien De precio También vimos Bueno todavía Todavía quedan Muchas cositas Creo yo Para entrar En primar En cuestión De cositas De baño Luego Bajamos A la zona De decoración Porque como ya sabéis Iba buscando Pues toallas Roja Rupa de cama Rupa de cama Etcétera Me gustó mucho Este farolillo Me gusta mucho Este tipo De farolillo Y no descarto Ir a por él Más adelante Luego también había Muchas cositas De decoración Sabéis que siempre Imprimáis muchas cositas De decoración De velas En macetitas Cojines Para adornar Cualquier rinconcito Que tengamos en casa Las velas Como siempre Esta por ejemplo Costaba 5 euros Y luego también Pues vi también Lo que son Alfombritas Y demás Que el precio Era sobre unos 60 euros Y la había De varios materiales Como estáis viendo Luego había muchos cojines Este me pareció Muy mono Con estos tonos Así Tan color pastel Me gustaron bastante Y este jarrón rosa Lo vi precioso Me gustó muchísimo El precio Ahí lo tenéis 7 euros No está mal Pero me gustó muchísimo Sobre todo Para mi salón Que lo tengo Adornado con cosas Y rositas Me gustó bastante Y luego también había Pues fundas de cojín Por si tenéis el relleno Y solamente Comprad la fundita Como dije Iba buscando Play O mantitas infinitas Para los pies de la cama Me gustó mucho Esta en color cremita Y la que estaba rebajada Era la celeste No me llegué A llevar ninguna De estas Aunque me gustaba El color Sobre todo La color cremita Porque la medida Era muy pequeña Para mi cama De matrimonio Bueno ya estamos En casita Esta mañana Hemos estado En primar Que ahora enseñaré Las cositas Que nos hemos comprado Hemos estado También En Mercadona Viendo también La nueva colección De paletitas Y de lápices De ojos He picado He picado Con uno De estos lápices Que son waterproof Ahora os lo enseñaré Con el que he picado Y bueno A primar Sobre todo Iba Para comprar Cosas que me hacían falta Y también Para ver La nueva colección De Rita Ahora Bueno Me ha parecido Bonita Algunas cosas Sobre todo La bisutería Me ha gustado mucho Tanto en dorado Como en plateado He vestido He visto algunos Que también son muy monos He visto cosillas interesantes Pero también he visto también Muchas cosas deportivas No es cosa formal Así como para salir Sino como para día a día Al menos lo que yo he visto De la colección de Rita Ahora Me iba a comprar Algún pendiente Y eso Pero al final Bajamos A la parte De Cosas de cama Cosas de toallas Y de ropa interior Y demás Y ya se nos echó El tiempo encima Tuvimos que ir corriendo Para ir a Mercadona Para comprar comida Y para recoger al niño Así que os voy a enseñar Las cositas Que hemos comprado Bueno Me hacía falta Toallas Toallas de baño Y De estas De las grandes Grandes Y Quería probar Las de Primar Porque siempre compro Las de Ikea Y está muy bien Las de Ikea Pero esta vez Me ha apetecido Comprarla allí Creo que en alguna ocasión Hace un montón de años Y compré alguna toalla Pero bueno No me acuerdo muy bien Bueno Hemos cogido estas Que son las más económicas Que porque es 100% algodón Extra larga Mide Un metro Por unos 50 Y ha costado 7 euros Es de las grandes Grandes ¿Vale? Está así Para la ducha El tejido Es así Parece que sí Que va a ser Que va a absorber Bastante La humedad Y es de las grandes Grandes Mirad para que lo veáis Grandes Grandes Hasta abajo O sea Unos 50 Y nada Ya os contaré Que tal la calidad La había Esperad que me siente La había también De Como más gordita Como más gustosa Pero ya costaba 9 euros Y no era de las grandes Grandes Era de las siguientes Que le sigue Así que de esto Hemos comprado dos Una por aquí Y la otra Esta la voy aquí abajo A ver Es que Se me ha roto La bolsa De De primar Y lo he puesto En una bolsa De la compra Y aquí está La otra Vale igual 7 euros 100% algodón Producto Más de Y no sé cuánto Bueno Dos toallitas Ya las lavaré Y os diré Que tal Si me han gustado Como funciona O como no Bueno Estuve He estado Voy a poner esto Aquí Que vaya rollo Que Iba buscando Un Un play Como una mantita Pero esta así De Suavecita Ligerita Con flequitos Para los pies De la cama Vi No sé si saldrá En el vídeo Que ahora después Os pondré O haber puesto ya Vi una muy bonita En color así Beige Precioso Pero era muy pequeñita Era como para una Cama De De 90 Aunque ponía Que era de Que pone las medidas De 1 o 20 Pues me sabía que ponía Pero se veía chiquita Porque había allí Como una especie de cama Y se veía pequeñita Yo la adquiero Para mi cama De matrimonio Y me iba a traer Una que también Es del mismo material Pero en celestito También pequeñita Para la habitación De Bruno Pero bueno Al final Le he comprado a Bruno Que he visto aquí Una funda nórdica Que tiene la etiqueta roja Esta Me ha salido Me ha salido 6 euros Costaba 11 Y le iba a comprar La azul Pero como Le he comprado Esto en gris Y tiene más cosas En gris Que en azul Pues digo No me va No me va a pegar Si fuese sido gris O fuese sido No sé Que al final No se lo he comprado Mira Es así Ahora lo voy a abrir Para que la veáis Se ve que tiene Como dos caras Una parte blanca Y otra parte gris Esta es para una cama De 90 Y bastante bien Porque de 11 euros A 6 Está bastante bien A ver lo que incluye Vamos a abrirlo Aquí ahora Bueno No lo quiero romper Vaya que luego no me guste Y ya la hemos liado No lo iba a romper Menos más que me Me he frenado Bueno Ya también la lavaré Y os la enseñaré puesta A ver que tal Trae para su almohada Vale No está mal Trae una nada más Y por aquí es blanca Está muy bien Y luego Está bien Es finito Tampoco es un tejido Para morirse Pero tampoco Por 6 euros Que quiere Sobre todo La para cuando llega El veranito Que también puede servir Como Puede servir Como sabanita Fresquita Muy bien El color por aquí Gris Como veis Y por aquí Blanco Por si quiero Ponerle la cama En blanco Y demás Me gusta mucho Porque él tenía Él tenía Tiene bastantes Pero ya de muchos Colorins De cositas Así como De dibujito animado Y esta creo Que es más sobria Para el que ya Es un adolescente Y luego tiene Se mete el relleno Con Y se cierra Con botones Creo que sí Que está bien Ya comentaré Muy bien Por 6 euros Yo creo que está Fantástico Esto va también A la lavadora Y ya la enseñaré Puesta Y lo bueno también Que cuando se dobla Como pone aquí Se le ve La fundita Se le ve El embozo En blanco Solamente trae La parte de arriba Y lo que es La almohada No trae Sapa lavajera Pero muy bien Por ese precio No lo podía dejar allí Hay Otra cosita Luego Manolo se ha comprado También está Muy escaso De pijamitas Sobre todo De pantalones Y se ha comprado Dos de estos Dos pantaloncitos Aquí está el modelo Que va cogido Al tobillo Se ha comprado La talla L Y este le ha salido 12 euros Creo que ha sido ¿No? No sé si lo pone Por el culo Ah, sí 12 euros Dos pantalones Voy a sacar uno Para que lo veáis Que está muy bien Que esto también Puede servir Para mujer ¿Vale? Que no tiene por qué Ser para hambre Vamos a caer Se me gusta Ya me quedo uno Mira, muy bien Va encogido Aquí a la cintura Con un cordón Que de verdad Así fresquito En color así Gris jaspeado Y luego va cogido Aquí al tobillo Con este Puñito para el tobillo Muy bien Trae bolsillitos También trae bolsillitos O sea que está muy completo Dos cebros Dos partes de abajo De pijama Para renovar Está fantástico Y también En azul marino ¿Vale? Dos Salen a 6 euros Creo que está bastante bien Todo esto para lavar Y yo También me hacía falta Un pijamita Y al final Al principio me iba a comprar Uno rosa que vi Pero me lo probé Y la camiseta Era como un poco De otras palas Entonces se me notaba Mucho Los michelines Y luego me iba a comprar Uno de perritos Pero yo de perritos Tampoco me sentía Identificada El rosa también era muy bonito Eso no sé si lo he grabado Y al final Pues me trajo este Naranja De corazones naranjas En la talla L Y me ha salido 9 euros De manguita corta Porque ya lo que va apeteciendo Es manguita corta Si tengo un poquito de frío Pues me pongo una rebequita Y a ver si puedo No está cogido Bueno Lo voy a sacarlo de aquí Para renovar los fijamas Chicas Porque se van poniendo Face La camiseta No tiene ningún misterio De manguita corta Básica Y el pantalón Que es más mono Que es naranjita Con corazones naranjitas Muy bonito Y ya está Esto en cuanto a Las cositas de Primark Creo que sí que he acertado Con todo Y os voy a enseñar Lo que he comprado En Mercadona En Mercadona Esperarse Que voy a por ello Bueno En Mercadona También he visto Unas cositas así Una novedad Que os habré hecho Algún vídeo así cortito Enseñando las novedades De Mercadona Tenía ganas de probar Este gel de mano Que huele así a chupachú Que lleva ya un tiempo Oh Que bien huele Porque últimamente Relleno lo que son Las jaboneras Con gel normal y corriente Que me sale más económico Porque he tenido Tres en un litro Y relleno Dos jaboneras O casi tres Y me sale a un euro Este me sale un poquillo más caro Pero la verdad es que No tiene un olor tan rico Como estos específicos Para las manos Así que me apetecía Algo así más dulcecito Y este huele muy bien A piruleta Y creo que cuesta Un euro con cuarenta Y luego Como os he dicho He sacado también Mercadona Todos estos lápices Este verdecito Muy bonito Luego dos azules Que son muy similares Un turquesa Y este supuestamente Como un lila morado Que tira más como a marrón Entonces De todos estos Que me convencían Me gustaban mucho Los azules y el verde Este morado Este lila morado No me gusta Se amarronado No le veo yo gracia Ninguna Pero yo sé Que tengo unos cuantos azules Que casi no uso Porque yo soy más de verde Así que me he traído Este verdecito Aquí lo tengo Aquí lo tengo A ver Aquí está Dice que es waterproof Creo que no se haya perdido Aquí lo tengo Que es waterproof Waterproof Para la línea de agua O para Para fuera del ojo También Así que me he comprado Verdecito Y ya me lo veréis Por aquí Utilizándolo En el canal Haciéndome algún vídeo Los demás Me parecen muy bonitos Pero Sé que el que le voy a dar Más uso Es al Al verde Y ya está chica Luego hemos comprado salmón Vamos a comer Salmoncito Con unas judillas Y unas patatitas Y Y poco más Que recuerde Pues ya está Vamos Voy a echar todo eso Al lavar Y Si puedo Cuando eso Lo enseñaré puesto Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos